Voy a explicar lo fácil y bonito que será Poder ver esos ojos y sonrisa peculiar Mirar tu hermoso pelo y tu cintura al caminar Besar el cielo en tu rostro Y cada día enamorarme de un sueño El suspiro de una ilusión Es tu luz, es tu voz la que narra la historia De cómo robarme el corazón Despertar y ver mi mundo ahí Descubrir que no es un sueño Solo una vida pa' contar Estrellas que van girando junto a ti Tú mi suspiro de luna Y a cada una de ellas sumarle una más Juntándolas todas eso te va a amar Solo escucha esta canción y me dice Si a todo y tanto te puedo amar Mi suspiro de luna Habiendo tanto espacio y mil estrellas sin igual Como la luna que ama el sol será incondicional Te cuidaré de aquí hasta el infinito y más allá Y hasta que se acabe el tiempo Y aunque la distancia sea de un año O entre mundos habrá conexión Somos solo tú y yo Escribiendo esta historia Tres besos con cinco de ilusión Despertar y ver mi mundo ahí Descubrir que no es un sueño Solo una vida pa' contar Estrellas que van girando junto a ti Tú mi suspiro de luna Y a cada una de ellas sumarle una más Juntándolas todas eso te va a amar Solo escucha esta canción y me dice Si a toda y tanto te puedo amar Mi suspiro de luna Mi suspiro de luna Y a cada una de ellas sumarle una más Ni con todas ellas se puede llegar Ni esta canción me alcanza a decir Que con todo lo que eres Y todo lo que tienes Todita y tanto te voy a amar Mi suspiro de luna ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.